Hola, nuevamente con ustedes, soy Marielena Vargas, parte del jurado, estamos contentísimos. Por fin llegó el día en que vamos a deliberar verdaderamente algo tan, tan relevante como es el concurso Tu Voz, un canto de solidaridad y esperanza. Y hemos llegado a la conclusión de que no hay nada que evaluar, simplemente compartir y ver muy de cerca las debilidades que tienen cada uno de ustedes para trabajar en función de fortalecerla y reconocer las fortalezas para ir cada vez más adelante. Recuerden que esto es un trabajo de compartir y de aprender y de cantar con el alma, con el corazón y poder ayudarlos y apoyarlos en todo lo que podamos desde el punto de vista musical, desde el punto de vista técnico. Acuérdense que la voz es la identidad de cada uno de ustedes, por eso no existe voz fea, toda voz es hermosa como lo es el ser humano. Un beso. ¡Gracias!